Quisiera haberte escrito una canción emocionante De esas que el abajo firmante siempre exagera Una canción que tus encantos elevase y de esta hábil manera A fuerza de frasecitas lograr emborracharte Y seguido tu despiste proceder a guiarte Y hacerte creer que soy como aquel personaje Al que di publicidad inmejorable rima y barunda sonora Y un aspecto de espontánea a todas horas No, no hay mejor poesía que la de tu mirada Y mejor melodía que tu voz temprana Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni mejor melodía que tu voz temprana Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Ni si no tiene emoción Quisiera haberte escrito una canción emocionante Que empezara con un te quiero y con te quiero acabase Que me hiciera parecer a tu entender interesante y todo Que me diera categoría de genio no soy Dejé Mas no hay mejor poesía que la de tu mirada Ni más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Si no tiene emoción No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Si no tiene emoción Ni más música que cuando suspirabas No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre Si no tiene emoción Si no tiene emoción Si no tiene emoción No hay garganta que pueda伴う tu nombre No hay seguro No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre No hay garganta que pueda pronunciarnos Entonces te preguntan No hay garganta que puede causalidad No hay garganta que pueda answering